Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer enorme reencontrarnos para este encuentro de alto vuelo, de alta tensión. Es una jornada sena de nerviosismo con muchas cosas en juego. Conseguir un buen resultado hoy que les permita alcanzar el objetivo propuesto sería importantísimo para el club, garantizándose el éxito deportivo y financiero y llevando a esta institución al más alto nivel. Los hinchas han colmado el estadio desde temprano con la ilusión de festejar. Amigos, amigas, llegó la hora de la verdad. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Prefiere no arriesgar. Decide abrirla por la derecha. Comenta Diego Latorre a propósito, Diego. ¿Quién va a ser el jugador distinto hoy? Erling Haaland. ¿Qué se puede decir de él que no se haya dicho? Realmente es un monstruo, ¿no? Pura potencia, pura velocidad, una capacidad asombrosa de encontrar la red de todas las maneras posibles. A veces uno se pregunta, ¿cómo se lo puede parar? Es difícil encontrar una respuesta, ¿no? Opina igual que vos, Diego, querido. Es un delantero tremendo, que puede volver loca cualquier defensa. No encuentra el compañero, muy largo. Roberto Carlos. Messi. Sin goles, sin llegada, sin idea de lo más aburrido que vi últimamente. Vuelve al medio para distribuir. Cúmbula. Davids se adelanta y frena el avance rival. Haaland. Gran pase a través de la defensa. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Saca el pelotazo para los delanteros. Abre el juego y lateraliza el ataque. Vio el desmarque. ¡Atención! Estupendo desmarque. Revienta la pelota sin sutilezas. Scholes. Mete un centro. Despeja el peligro, al menos por ahora. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Cabecea, puede ser. ¡Gol, gol, gol, gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Un gran cabezazo tras ese tiro de esquina. Qué bien llega esa pelota. Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Es lo que esperaban los hinchas. Tienen que seguir explotando su juego para seguir haciendo goles. Estando uno a cero, es lógico que no quieran tomar riesgos innecesarios tan cerca del entretiempo. ¡Nedved! Es un pase que rompe la defensa. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Abre el juego y lateraliza el ataque. Envío profundo a la carrera. ¡Qué impacto! No, muy flojo el pase. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Tuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Para los rezagados no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. La diferencia por ahora es de solo un gol. ¡Skulls! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Impresionante el uno! ¡Qué pedazo de arquero! ¡Ajiganta su figura con estas intervenciones! Por momentos parece insuperable. ¡Quieres sorprender con el córner corto! ¡La juega profunda! ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡Y ahora se viene el contragolpe! Quedaron muy expuestos atrás. ¡Pases rápidos y precisos! ¡Así es como se juega! ¡Después de aquel gol! ¡Justo antes del descanso! ¡Todo sigue igual! ¡Esto continúa 1 a 0! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Qué potencia tiene este muchacho! ¡Aguanta la remetida y gana la posesión! ¡Y arranca la contra! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Cumbula revienta y la saca del área! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo se salvaron esta, eh! ¡No se puede creer! ¡Timing perfecto para quitar la pelota! ¡Los habían agarrado mal parados en esta, eh! ¡Una tibieza imperdonable! ¡Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión! ¡Hizo todo lo contrario! ¡Messi! ¡Sin dudas con eso se cerraba el partido! ¡Si convertía, aseguraba el partido! ¡Debe estar muy decepcionado! ¡Intenta un pase! ¡Messi! 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 ¡Esta sí era una oportunidad inmejorable! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar Por ahí no prospera y vuelve atrás la abre por el sector derecho lee bien y corta el pase ¡Sí! ¡Excelente anticipo! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! ¡Se salvaron de milagro, eh! ¡Creo que todavía no salen de su asombro! Con el silbantazo del juez se ha terminado el partido ¡Final del juego! Un resultado perfecto para un final perfecto jornada redonda para el equipo Y la torre ¿Cómo viste el partido? Desde el punto de vista del entrenador ¡G'juele! ¡G'juele!